Hola, yo soy Eduardo, esto es Humberlob.com y estamos en lo alto de la iglesia de Friedrichskirch en Copenhague y esta es la vista que hay de la ciudad. Aquello del fondo es la ópera nueva y delante está el Palacio de la Reina. Estamos en lo alto de esta cúpula de la iglesia. Mira qué terraza más bonita tienen ahí. Esas tres torres doradas, no sé lo que son. Aquello es el puerto. Paseando por aquí. Perdón por el viento y por lo que se oye mal eso. ¡Oh, mira qué terraza, mira qué terraza! Estos daneses, desde luego, se lo montan bien. Perdón por el viento, estoy intentando. Todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo. Así que, esto es una viento que ven aquí. Muy bonita. Perdón por el ruido, intento cubrir el micrófono, pero me imagino que va a ser infructuoso el intento. Muy bonita la vista. Pero bueno, 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 bueno. Bueno, 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 la vista. Edificios que hay por aquí. Muy bonita la vista. Esta es la iglesia. Por ahí detrás está Kongesnitov, y Newfound, donde estábamos al momento, está por ahí. Yo soy Eduardo, esto es unblog.com y esto es Comenaga de Dinamarca.